¿Cómo están los chicos? ¿Recuperas alguno? ¿Asado? ¿Cómo están? ¿Hay algún otro problema? ¿Aunque falta el entrenamiento de hoy y de mañana? En principio están todos bien, tenemos algún pequeño problemilla, lo normal, de algún jugador, sobre todo por temas musculares, alguna sobrecarga y demás, alguna inflamación, pero en principio están todos menos Jimmy. Ha habido, después de lo que comentabas el otro día, tras el partido, pero en el juego todavía no era ni el que tú querías y seguramente a mí tampoco le gusta a los chicos, por lo que decías tú, de lo que se hace por la semana y luego no se hace el domingo. ¿Ha habido otra vez una charla, un análisis colectivo de lo que falta, de lo que falla? Sí, bueno, evidentemente el disgusto que tenía yo iba un poco por ahí, porque creo que no llegamos a demostrar todo lo que tenemos, analizamos entre todos, ellos son los primeros, yo creo que también son conscientes de que no somos todos los dominantes en el juego que seguramente nos gustaría, pero bueno, lo primero y lo más importante es ganar y a partir de ahí ir mejorando. Entonces, bueno, sí que analizamos cosillas para intentar que no se vuelvan a repetir o cosas que tenemos que mejorar, pero yo creo que el trabajo que estamos haciendo semanalmente es bueno. Bueno, evidentemente no podemos, yo soy una persona muy exigente, pero también me doy cuenta que seguramente tengo las cotas demasiado, no altas, pero demasiado rápidas, ¿no? Entonces, todo lleva un tiempo, entonces, evidentemente venimos de una época muy buena, sobre todo a nivel de juego y bueno, y entiendo que vamos a intentar conseguir eso, que lo vamos a conseguir, pero que va a llevar su tiempo. De alguna manera, por lo que dices, te estás auto recetando paciencia, aunque básicamente, o sea, las jornadas pasan y los puntos que pierdas no los vas a recuperar, mal, paciencia sí, pero dentro de un guarda. Sí, eso es, eso es, eso es, al final los chicos se exigen a sí mismos, yo también, entonces seguramente la persona más exigente que haya aquí ahora mismo sea yo, porque yo entiendo el fútbol así, entonces dentro de eso pues tengo que exigir a los chicos, porque estoy convencido que están capacitados y más que capacitados para poder desarrollar la idea de juego que yo tengo. ¿Algún cambio por el perfil del rival o también por cosas que hayas visto que vamos a corregir para el domingo y bueno, también si tienes el alta de sábado? Sí, algún cambio va a haber, algún cambio va a haber, pero también creo que es bueno para la propia competitividad de la plantilla, que ninguno se sienta o que todos se sientan titulares, que es un poco lo que busco. Para mí son todos importantes, confío, tengo confianza plena en todos los jugadores que están, desde el primero hasta el último y una forma de demostrarlo también va por ahí. Después es lo que comentaba más veces, que dentro de un partido este año visualizo distintos partidos, entonces en función de eso pues jugarán unos u otros. Bóstoles, que busco antes del rival, a pocas jornadas, no sé lo que has podido ver. Sí, pues mira, pudimos ver sobre todo el segundo partido, porque con el primero tuvimos más dificultades con el partido que disputaron con el Salamanca, pero sí que me parece un equipo que es más directo que el Palencia, un equipo que se desordena muy poco, sobre todo basa todo en el orden táctico, tiene un delantero grande que juega bien de espaldas y después tiene individualidades, tiene futbolistas que han jugado mucho tiempo en segunda división y son los que tienen que un poquito manejar el juego. Pero sobre todo me quedo con eso, un fútbol un poquito más directo de lo que vinimos viendo estos dos partidos, individualidades de futbolistas que fueron muy importantes y que seguro que son importantes a día de hoy. ¿Un poco qué compostera te gustaría ver? Sobre todo teniendo en cuenta esa exigencia de la que hablas. No, a mí sobre todo me gustaría ver un equipo competitivo, un equipo competitivo, un equipo dinámico, un equipo valiente, un equipo que juega hacia adelante y a partir de ahí ir implementando cosas. Pero sobre todo lo primero que quiero ver es un equipo valiente y alegre, que quiera hacer cosas, que vaya a campo contrario, poder estar allí, poder estar cómodos, eso es lo que me gustaría. Evidentemente, en los partidos en San Lázaro no es lo mismo que ir a jugar fuera, entonces en casa creo que tenemos que ser más dominantes. Fuera, pues a lo mejor manejamos otros registros, pero aquí sí que me gustaría ver algo de eso, un equipo más dinámico, con más posesión de balón, llevando la bola de lado a lado. Bueno, un poquito lo que estamos trabajando todas las semanas, que es lo que decía, que quiero llegar a desarrollarlo el domingo. Fuimos capaces de hacerlo en pretemporada en ciertos partidos, el día del Fabril, el día que jugamos allí en Coruña la segunda parte, contra el Racing de Ferrol, por momentos. Bueno, entonces lo que quiero es tener esa continuidad. El otro día con el Palencia, que evidentemente hubo momentos que hicimos las cosas un poco más lo que busco yo. Entonces intentar que en vez de ser 15, 20, 30 minutos, pues intentar que sean 60, 70. Yo creo que es el plan de ruta que nos tenemos que ir planteando. El lunes le escuchaba una declaración a Rubén Alvés, después de ganar el lugo, que me dijo un poco acordar también del partido aquí el domingo, que él decía después de ganar, que bueno, la gente no va a dar posesión, sino que va a haber goles. No sé si compartas un poco esa filosofía o si lo importante era ganar, pero también importaba todo. Esto es fútbol de rendimiento. Entonces, lo importante es ganar. Evidentemente yo quiero ganar de una determinada manera, pero quiero ganar. Y sé que estoy más cerca de ganar, o creo, si hago determinadas cosas en función de las características de mi plantilla. Entonces, el otro día me voy encantado de la vida, porque hemos ganado, pero me voy disgustado porque creo que estaríamos más cerca de ganar si somos capaces de desarrollar otras cosas. Pero ya te digo, para mí lo prioritario es ganar. El año pasado jugábamos muy bien, pero los números dicen que ganamos cinco partidos en todo el año. Y es cierto que yo disfrutaba muchísimo viendo jugar a los chicos, pero es fútbol de rendimiento. Entonces, al final, sí que es cierto que te acuerdas de lo bien que jugábamos y demás, pero bueno, al final lo que valen son las victorias. En este deporte lo que valen son las victorias. ¿Y en el monstruo hay algo que te preocupa especialmente? El bloque, porque me parece un bloque muy compacto. Es importante que seamos capaces de marcar un gol rápido, ojalá, porque eso sí que les hará exponer un poquito más. Después es un equipo que, ya te digo, es muy difícil desarmarlos, porque sobre todo el 4-1 lo mantienen en todo momento. Es un equipo disciplinado, además, que cuando pierden la pelota las transiciones defensivas son rápidas. Entonces, evidentemente, yo creo que vamos a ser capaces de tener más posesión, pero también tenemos que ser más verticales.